La primera vez que él me dijo que él quería aprender, entonces yo me interesé. Los pusimos una tarde a empezar con Amor a Limpia, porque él me dijo que esa pieza le gustaba. Sí, le gusta bastante, la música folclórica, él quiere aprenderse los dos bolillos, el garañón, que son las músicas más folclóricas de aquí, de Monimbó y de nuestro piano indígena, la marimba. Él quería para Navidad, él quería que nosotros le regaláramos una tablet para Navidad, pero eso venía a iniciar este año, pero él ahora al final no quiere eso, él quiere que nosotros le compremos un piano pequeño para él seguir aprendiendo lo que es música, entonces ya perdió el interés por otro accesorio y ahora se está dedicando más a la música. Yo pienso que sí, que uno como padre debe implementarle algún arte, algo que sea pequeño, pero que lo distraiga de otra manera a un niño, a la tecnología que a veces le come demasiado el cerebro. Entonces, yo pienso que sí, que los padres, uno como padre tiene que implementar eso en el hijo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.